Vamos a leer en Santiago 1.21, dice la Palabra de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la Palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Más el que, vamos a decir todos juntos, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este, digamos todos juntos, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, es interesante ver la Palabra por lo cual. Entonces, le dejo este por lo cual, tiene que leer todo el capítulo, empezar desde el 1. Y muchas veces los escritores siempre dan primero la doctrina, la Palabra, y luego dan lo que es realmente la práctica de esa Palabra. Es interesante ver que acá encontramos, en primer lugar, quiero hablarles hoy poniendo como un título, Cristo, que es la Palabra Eterna, en la cual nosotros hoy estamos parados. No estamos en una palabra alusiva a la resurrección, no estamos en una palabra alusiva a la Pascua. Ustedes saben que la Pascua es una fiesta judía, y que tiene que decir pasar por alto. Pero, precisamente, no voy a poner a relatar todo, cómo Israel salió de la esclavitud, porque cuando Israel salió de la esclavitud, tenían que manchar los dinteles, los postes con sangre, y tenían que atravesar esa puerta, y era que no salían de Egipto, sino que entraban a esta vida gloriosa, hablando de la sombra que es Cristo, entraban a Cristo, salían de Egipto y entraban a Cristo, que ellos nunca lo vieron. Pero, en esa Pascua, en esa fiesta de Pascua, de los panes sin levaduras, usted sabe que el pueblo judío es un pueblo muy, muy fiestero, y en esa fiesta, en ese tiempo especial, que no era una casualidad, sino que estaba escrito que iba a ser así, en ese tiempo fue ofrecido este cordero pascual, este cordero que es Cristo Jesús. Entonces, nosotros no podemos usar esta palabra como algo alusivo a la Pascua, sino que es la Palabra Eterna quien determina todas las cosas. Nosotros podemos usar una palabra, la Iglesia a veces usamos una palabra alusiva para el Día de la Madre, para el Día del Padre, por eso a veces nos cuesta cuando vamos a un trabajo que hace el gobierno, porque a veces creemos que tenemos que tener una palabra alusiva para lo que hace el hombre, y Dios nunca hace cosas para lo que hace el hombre, Dios desde su eternidad ya marcó el plan eterno, nosotros no estamos caminando en una obra de lo que Dios va a hacer, estamos caminando en una obra de lo que Dios hizo ya, y que tenemos que verlo, por eso muchas veces hay gente que viene, bueno, vengo a ver lo que Dios me habla, si yo no puedo ver lo que Dios ya me habló y lo que Dios ya hice, entonces la verdad estoy trayendo un Evangelio para mí. ¿Se acuerda de esa película que dice querida, encogí a los chicos? Bueno, nosotros a veces, que aquel encogió a los chicos y hizo la familia pequeñita, ¿vieron esa película? ¿Cuánto lo vieron esa película? Nosotros cuando pensamos de esa manera, encogemos y achicamos este Evangelio, porque lo achicamos a nuestra medida, entonces tenemos que tener una palabra alusiva para el día de la Pascua, para el día de la Resurrección, para el día de la Madre, para el día del Padre, pero el Evangelio no es una palabra alusiva de nadie, la palabra de Dios es rectora, es una palabra eterna que Dios ha declarado de su eternidad y esta obra no es una obra momentánea, una obra que le surgió, sino algo eterno que Dios había determinado de Cristo. Nosotros no estamos caminando en una victoria de aquel, estamos caminando en la victoria eterna de la cruz, por eso la cruz era un hecho consumado desde la eternidad. Ahora, por eso que importante es el primer punto de lo que acabamos de leer, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Por eso, para que nosotros en primer lugar, a modo de introducción lo digo, para que podamos recibir la palabra de vida y sea encarnada nosotros, lo primero que tenemos que hacer, según el apóstol Santiago, es desechar toda inmundicia y abundancia de mal. A mí me gustó la palabra desechar. Esta misma palabra la usa el apóstol Pablo, desechando toda malicia, todo engaño. Entonces, nosotros no podemos abordar a una palabra eterna desde una mente carnal, desde una mente totalmente aferrada a lo natural, de una mente que todavía está caminando conforme a los problemas y a las circunstancias que nosotros tenemos diariamente, que son reales. Pero necesitamos desechar todo eso en nuestra vida, despojarnos de todo eso. Hoy es un día que para mí el texto de hoy es, si habéis resucitado, como dice Pablo a los colosenses, buscar las cosas de arriba. Entonces, ¿quién puede buscar las cosas de arriba? No cualquiera, sino el que resucitó. Y nosotros hemos resucitado por medio de esta vida gloriosa en Cristo Jesús. Por eso a lo mejor su familia no entiende, anda matando víboras estos días, está haciendo el vía cruz y todavía, porque esto es algo que ya sucedió, ya pasó, no lo tenemos que hacer otra vez. Porque todavía, como no resucitó, todavía no puede ver a Cristo y anda a ver si aparece Cristo en algún lugar, si hay que matar una víbora, porque hay que hacer esto, hay que hacer aquello, todas esas cosas que inventan los hombres para tratar de mantener, y eso lo produce la religión. Entonces, nosotros a veces también estamos viendo a ver qué Dios va a hacer cuando todavía no hemos visto desde la cruz todas las cosas que Dios ya nos ha dado en su Hijo. Entonces, Santiago, yo no voy a hablar de eso hoy, pero lo tomo porque hoy es un día muy especial también que celebramos, pero para nosotros Pascua es todos los días. La Pascua es Cristo, la Pascua no es la fecha que está en el calendario, es Cristo, nuestra Pascua. ¿Sí o no? Ahora, tenemos que entender que si nosotros no desechamos cosas, recién me gustó este coro que cantamos, porque dice, dejaré lo mío, yo no puedo acceder a todo lo que Dios tiene si yo no dejo lo mío. ¿Se entiende? Si no desecho lo mío, porque si no será una constante batalla en lo mío contra lo de Él. Y yo no puedo acceder a todo lo que Dios tiene porque necesito desechar, como dice acá, toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Y mire lo que dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede serte, salvar vuestras almas. Jesús, nos habla en Juan, capítulo 1, verso 14, dice, el verbo fue hecho carne y apareció Jesús. Jesús es la palabra, diga, Cristo Jesús o Jesús, en este caso es la palabra encarnada. Jesús apareció y apareció la palabra. Por eso nosotros tenemos que recibir esta palabra que ha sido implantada para que nuestra alma cada día sea salva y así podamos ser cada día una expresión de Dios en esta tierra. Nuestra alma necesita cada día ser, ser quebrantada, ser llevada al conocimiento de la verdad. Amén. Nuestra alma necesita todos los días, por eso hoy como iglesia nosotros tenemos que ver que en la medida que nuestra alma va siendo salvada, nosotros podemos expresar nítidamente. ¿Qué sería esta alma? Esta alma debería ser cada día llena, cada día, ¿de quién? De Cristo. Cristo forjado, Cristo formado en cada uno de nosotros. Nuestra alma es un barril sin fondo. Nuestra alma muchas veces está más gobernada por las emociones, por la intuición, por la imaginación. Muchas veces no podemos ver todo lo que Dios tiene porque estamos, el hombre fue creado para estar lleno, el hombre no fue creado para estar vacío. O estamos llenos de él o estamos llenos de otra cosa. Para los apóstoles en toda la carta hablaban de ser llenos del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo no es que usted le agarra la locura y empieza a hablar en el lego, sino la palabra lleno del Espíritu Santo es ser gobernado por el Señor. Por eso también dice lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia, lleno del Espíritu de bondad, llenos del conocimiento, llenos de inteligencia, pero también dice llenos de adulterio, llenos de mentiras, llenos de engaños. O estamos llenos de Dios o estamos llenos de otra cosa. Por eso de lo que estemos llenos es lo que vamos a hablar, es lo que expresamos. Por eso nuestra alma debe ser cada día llena. Por eso dice, cuando la Biblia dice ser llenos de gracia es lo mismo que ser llenos del Espíritu. Y cada día mi alma debe estar llena de esa medida de verdad, de esa medida que es Cristo en mí. Amén. Ahora, la palabra implantar es un verbo intransitivo que dice establecer, instaurar una cosa, es algo que nosotros debemos implantar. Me gusta otra que dice colocar una cosa en el cuerpo de un ser vivo mediante una intervención quirúrgica, especialmente un órgano. Pero tenemos que ver que la palabra de Dios ha sido implantada en cada uno de nosotros. Es la palabra de vida, es la palabra que la palabra no la vea como un logro, sino que la palabra que habita hoy en nosotros es Cristo mismo. Cristo es la palabra implantada en nosotros. Por eso cuando los profetas del antiguo pacto hablaban y decían, Jeremías sobre todo, decía, Dios va a quitar el corazón de piedra, va a quitar el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. ¿De qué hablaba? Que iba a ser una cirugía, tu corazón es de piedra. No, la piedra era quién? La ley, la ley, para el apóstol Pablo decía que nosotros somos ministros competentes, no de la letra, porque la letra mata, sino que somos ministros competentes ¿de qué? Del espíritu. Entonces iba a sacar el corazón de piedra y nos iba a poner el corazón de carne. ¿De quién nos estaba hablando? Nos estaba hablando de esta palabra que iba a ser implantada, esta palabra viva, esta palabra que para ellos era Jesús que caminaba, pero esta palabra fue crucificada, lo voy a poner así, fue crucificada, fue sepultada y al tercer día resucitó, fue ascendida y se sentó a la diestra del Padre y después Pablo dice en el capítulo 1 de Efesios magistralmente que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Esa es la palabra eterna, esa es la palabra que está siendo implantada en nosotros. Por eso hoy no venimos a ver qué Dios me puede dar, es más, estamos más interesados en ver lo que no hemos visto y todas las cosas que han sucedido en la cruz y que a lo mejor no todavía no se nos ha revelado, pero para eso tenemos que despojarnos de cosas. dejaré lo mío, decía así este coro, ¿no? Dejaré lo mío y quiero ir más profundo. El problema de ir más profundo es que a veces no hemos quedado en la superficialidad. Para llegar a lo profundo, si alguna vez fue un río, tiene que entrar por lo bajito, dirían los cordobés, por lo pandito. Pero si usted quiere en el mar, quiere ir, pero no puede quedarse ahí. Si quiere sumergirse en el río de Dios, debe llevarse, la superficialidad es un estadio que estamos, pero no nos podemos quedar toda la vida ahí. Necesitamos ir más profundo porque estamos bautizados y sumergidos cada día en Cristo. Entonces, primero, la palabra de hoy lo que quiero usar es hacedores, diga hacedores por encima de oidores. La palabra de Dios nos dice sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a sí mismo. Si nosotros quisiéramos comprender un poco más sobre la palabra hacedores, deberíamos entender o deberíamos ocuparnos más de la palabra en los hechos de los apóstoles porque son hermanos y hermanas que estén en el libro de los hechos, pero lo que vamos, ellos, todo lo que oían de Dios lo convirtieron en un hecho en sus propias vidas. Por eso, nosotros hasta se ha discutido si el libro de los hechos es hecho de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros leemos los hechos de los apóstoles es como encontramos que ellos conectaron la palabra con la acción. La palabra, ellos oían, oyeron la palabra y la transformaron en una acción visible. Y dice la palabra que, por ejemplo, uno más, lo más rápido para decirles así, dice que era tan fuerte la comunión que tenían en el Señor que el Espíritu de Dios testificaba con ellos y muchos se convertían y conocían al Señor porque no eran por los hechos de ellos, sino era por los hechos del Espíritu que sucedían en sus vidas. ¿Entiendes? No estamos buscando tus hechos, mis logros, tus cosas, sino que estamos viendo lo que el Espíritu de Dios hacía en ellos de una manera, vamos a decir, intangible, se transformaba tangible por la manera de vivir. ¿Se da cuenta? No quedaba allí una vida subjetiva solamente, sino que era una realidad que vivían, dice, se reunían todos los días y por las casas hablando de Cristo y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, con prodigios, con milagros, con señales, con repartimiento del Espíritu Santo. No solamente eran oidores compulsivos de mensajes, de información, sino que eso lo unían la palabra y los hechos y unían esto y lo llevaban al plano de la vida. Y lo vivían de una manera simple, y lo quiero decir vivían porque no estoy hablando de esa manera histórica, pero esta es la realidad también que queremos vivir hoy y que estamos viviendo en nuestros días. Ayer nos contaban todos los hermanos todas las cosas que hicieron y cómo el Señor de alguna manera les respondió y algunos venían llorando y venían cantando porque eso debe ser la normalidad. No debería ser algo que nos sucede en Pascua o nos sucede cuando el hermano le baja la unción y tiene ganas de hacer algo. Esto debería ser moneda corriente. ¿Sí o no? El avivamiento no ocurre afuera, el avivamiento empezó en una casa, en un mover de Dios, en una familia que no solamente era una oídora compulsiva de mensajes sino que llevó a la realidad que llamamos a la coherencia y concatenó o unió una palabra y eso es una cadena es coherencia y pusieron de una manera concatenada pusieron poner cosas y comenzaron a vivir y eso se transformó en la realidad de lo que estaban de la palabra que había sido implantada en ellos. ¿Sí o no? Es como un pastor allá en el sur de Neuquén una vez una noche venía a una reunión y venía un tipo en bicicleta y voló así y vio que la pierna voló y se bajó y yo lo maté y lo maté y el tipo se levanta y dice no se haga problema porque es ortopédica. Entonces la iglesia no tiene miembros ortopédicos somos parte de un cuerpo que está unido a la cabeza que es Cristo estamos recibiendo la palabra implantada por eso nosotros debemos comprender un poco más sobre la palabra hacedores y cada vez que leemos el libro de los hechos nos damos cuenta que estos hermanos que lo que oyeron se convirtió un hecho en sus vidas por eso la palabra que vamos escuchando de parte de Dios no divague en el mundo de nuestros conceptos por eso hay un dicho muy común que dice del dicho al hecho hay un trecho yo agarro y le meto una dinamita en el bolsillo chau porque si nosotros nos quedamos con esas palabras nos volvemos incrédulos y para ellos no la palabra que oyeron de parte de Dios no divagó en el mundo de sus conceptos sino que si oímos que es Dios salgamos lo hacemos y lo producimos aunque todavía no entendemos todo porque hoy tenemos una generación analista que analiza todo bueno voy a ver si están así ¿no es cierto? no, no, no yo voy a estudiarlo primeramente la Biblia dice por la fe entendemos capítulo 11 no, no anote todo lo que yo digo yo voy poniendo cosas para que a ustedes se les haga más fácil lo que yo estoy viendo hoy por la fe entendemos no dice entendemos para tener fe ¿cuántas cosas vos hiciste que tu mamá te decía y que vos no entendía nada pero intuía más o menos decía no, la vieja tiene razón y después a lo mejor hacía al revés y después pasaba el tiempo y decía mamá tenías razón no, no estamos esperando hoy tenemos una generación que está todo tratando de entender bueno, pero usted no entiende póngase en mis zapatos yo no me voy a poner en sus zapatos usted viva en sus zapatos yo vivo en los míos pero nosotros tenemos que nos fuimos fuimos llamados a entender cosas fuimos llamados a obedecer la voluntad de Dios porque si nosotros tratamos de llevar nuestros conceptos nuestra forma de divagar dice que el pueblo de Israel salió y divagaba en todas sus ideas dice ¿cómo podemos dejar la tierra? ¿cómo podemos salir de acá? ¿qué vamos a hacer en este desierto? ¿nos vamos a morir? Dios nos va a ayudar y Dios puso una nube de mañana y puso una columna de fuego y caía maná del cielo no estaba en el pensamiento de ellos pero estaba en el plan eterno de Dios nosotros para hoy no tenemos un culto me agarré con eso un culto alusivo a Pascua el calendario que nosotros tenemos un calendario romano Martín algo así nosotros no caminamos por este calendario gregoriano lo que sea caminamos por una palabra eterna por un plan eterno ah es Pascua hermano no no tengo el huevito bien comas el huevo pero eso no significa nada hay un mensaje mucho más poderoso de sed hacedores de esta palabra y esta no tienes que hacer muy difícil tienes que tratar de entender por medio de la fe por eso cuando decirle que está al lado cuando vos solo obedeces lo que entendés haces a Dios de tu tamaño yo le decía ¿quiere hacer a Dios querido encogir los chicos? bueno muchas veces nosotros cuando hacemos solo lo que entiendo hago Dios a mi que estoy encogiendo a Dios achicándolo a Dios a mi tamaño bueno usted tiene que entender lo que yo estoy viviendo y si no hay problema yo no estoy tratando de tener su entendimiento yo tengo que tener el entendimiento de él yo no estoy llamado por eso hermano usted no me entiende usted no fue llamado a entender al que está al lado usted fue llamado a crecer en el entendimiento de Cristo salga de ahí es que yo me entiendo ¿qué me habrá querido decir? me dijo esto me dijo aquello y quedamos ahí todo el tiempo pensando nosotros fuimos llamados a conocerlo a él fuimos llamados a tener el entendimiento a tener la mente de Cristo a tener el entendimiento del Señor ¿sí o no? gracias por el entusiasmo se dice hermano puede tomar mate porque no sea para fiesta porque si no viste acá quedo como un ridículo entonces y encima no alcanza uno ni a palo entonces por eso cuando nosotros vamos a veces recibimos una palabra el 90% es obediencia o a veces el 10% es obediencia el 90% no entiendo pero cuando yo me muedo conforme y es entiendo que soy un hacedor de la verdad de Dios que quiero obedecer a la verdad de Dios muchas veces no entiendo mira yo a veces predigo cosas que en realidad no tengo un entendimiento claro pero en la medida que vamos viviendo y vamos caminando vamos entendiendo y no estamos Señor revelame revelame vamos siendo obediente a la verdad o no o cuando Pedro le dijo usted cree que cuando usted dice claro lo critica Pedro que es un Dios pero cuando Pedro tuvo un impulso dijo Señor yo quiero ir donde está estaba caminando sobre el agua y Pedro saltó y andaba como arriba una tabla pero después empezó como puede ser un hombre que camine todo cuerpo que se sumerge no una ley de la ley de ¿cómo se llama? la ley de de Arquímedes no puedo estar de pie acá y se empezó a hundir entonces desechando toda malicia desechando toda inmundicia desechando todos mis conceptos todas mis ideas todo lo que a veces yo fui se fueron instalando en mi vida para que yo pueda realmente entender y recibir esta palabra que me fue implantada por el Espíritu de Dios ¿amén? por eso si nosotros no hacemos lo que oímos nos convertimos en nuestros propios engañadores dice sed hacedores de la palabra y no tan solo vamos a leerlo sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores ¿qué pasa? lee ahí ¿en qué? engañándoos ¿a quién? a vosotros mismos mismos por eso esto lo hemos oído toda la vida cuando yo leí este texto yo vi unos cositos que salían yo otra vez voy a leer este texto ya lo conozco en memoria ¿cierto? ya lo sé ya me leí todo el libro de Santiago ya sé todo esto ahora hemos oído esto desde hace años pero nosotros tenemos que dejar de oírla a la palabra para comenzar a verla diga necesito verla porque después de este texto hermano de esta coma hay un problema dice la palabra que aquellos que no hacen lo que oímos nos convertimos en nuestros propios engañadores y eso es tremendo para nuestra vida porque empezamos a engañarnos a nosotros mismos ¿amén? por eso a veces no solamente es trágico cuando usted cree la mentira de otro sino cuando usted cree sus propias mentiras y la palabra de Dios no estamos hablando de la mentira barata que a veces hay sino de no conocer la verdad de no conocer la verdad de no conocer la realidad de su palabra de no conocerlo a él eso puede ser tu mentira más grande no es si mentiste si fuiste allá o fuiste allá tu mentir y mi mentira más grande es todavía no reconocer la verdad no ser absorbido por la verdad porque esa mentira no tiene que ver para tu vecino sino que tiene para ver para Dios porque sabemos que hay un príncipe de mentira nosotros nos fuimos llamados a caminar en nuestros conceptos en nuestras ideas fuimos llamados a caminar en su verdad a no solamente ser oidores sino llevarnos a graduarnos no solamente de oírla sino de verla por eso oír atentamente es poder ver y no con estos ojos sino es poder ver por medio del espíritu lo que Dios nos quiere revelar o sea la palabra de Dios el evangelio que usted maneja es un evangelio de exactitud el problema es que usted puede decir en una ecuación dos por dos ¿cuánto es dos por dos? cuatro pero cuando entra el hombre el dos por dos puede ser tres cuando usted pone la exactitud de Dios y pone los conceptos del hombre yo siempre digo esto cuando usted se encuentra con un policía recién recibido es muy probable que vaya a preso porque le va a aplicar toda la ley y el que está al lado a lo mejor perdón le dice no, no, es para todo no, no pero acá dice que hay que hacer así ¿no es cierto? cuando usted encuentra con una a veces cuando estábamos haciendo esa tribuna ahí venía el ingeniero que está acá y estaban los hermanos que ya hace mucho que trabajan en la arquitectura que trabajan en la construcción y el ingeniero dice ¿no pusiste el hierro que te dije? ¿medí bien? no, no, pero acá el manual dice así yo me recibí y acá dice que para hacer una columna que contenga tanta gente saltando ahí vamos a ponerle este hierro vamos a poner estas medidas son todas medidas y cálculos que hablan la ingeniería o la matemática habla de qué de una ciencia de qué exacta que el evangelio que es cuando se deja de ser exacto cuando entro yo para Dios cuando le dijo a Saúl tienes que ir a los filisteos me olvido y mata todo que no quede nada para Saúl eso no era la palabra era oír y cuando volvió fue el profeta dijo Samuel ¿qué es el valido de esas vacas? bueno y bueno nosotros tenemos que ofrecer sacrificio ¿no es cierto? hay un dicho que dice Baro se me fue el fin no bueno y bueno guardemos guardemos esta vaquita para ofrecer sacrificio a Dios ¿qué te dijo Dios? que no quede nada por eso el evangelio es exacto la palabra de Dios por eso usted dice el Señor Dios Todopoderoso nos fortalece amén y el lunes ¿cómo la encuentra hermano? ¿cómo no? ¿es que Dios nos fortalece? Dios es fiel son los atributos de Dios y al otro día cuando entro yo el problema es cuando me meto yo Dios no hace una obra conforme a nuestros gustos a nuestras formas sino a su manera a lo que Dios estableció y eso nos da exactitud yo tengo más textos y a lo mejor no va a comer hoy pero no voy a quedarme ahí fíjese San Mateo 16.23 le dejo para que usted yo pongo un texto pero tengo que leer todo el capítulo y no puedo porque usted se quiere ir suena la sirena y viene el Señor entonces pero él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí Satanás porque me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino la de los hombres ¿y qué le estaba diciendo Pedro? ¿a qué había venido Jesús? ¿a ser? a morir ¿y qué venía Pedrito? no matas a Jerusalén porque allá te van a matar y si a eso viene ¿y quién se había infiltrado por ahí? ¿la mamá? ¿el hermano? ¿el príncipe de mentira? por eso a veces no necesitamos a veces muchos diablos para cuando usted quiere operar de su concepto y de una mente adámica Jesús si está tan lindo vos sabés cómo disfrutamos los milagros estamos viendo todo lo que haces no te vayas allá te van a matar ¿a qué vine? ¿y qué le dijo? apártate de mí Satanás porque me eres de me eres de me eres de entre el dicho y el hecho hay un tropiezo porque no entiendo lo que Dios me está diciendo y trato de justificar mis próximos movimientos Dios no te creó para interpretar Dios te creó para obedecer a su voluntad ya lo voy a arreglar porque ustedes ya veo que están saliendo globitos acá y se que está diciendo que yo tengo que ser un obediente un tonto no, no, no por eso necesitamos ver esta realidad no nos quedemos con un mero ahí bueno yo oí esa palabra sino cuánto de esa verdad yo estoy obedeciendo ¿sabe que cuando usted va al ejército cuando usted dice sí mi general sí mi cabo él da por entendido que usted va a obedecer si usted no hace lo que él le dijo es probablemente que después usted vaya al calabozo porque usted dijo que sí el problema es no es si usted dijo que sí lo que está diciendo militarmente si usted entendió la orden si usted entendió va a obedecer no tiene que ver si a usted le gusta y te dice el general el cabo ¿entendiste? sí mi cabo ¿o no? ¿no te dicen así? porque usted está entendiendo entonces ¿qué quiere decir? si usted entendió ¿sabe lo que dicen letrita más chiquita abajo que no se ve? usted va a obedecer lo que yo le dije entonces por eso cuando nosotros decimos hermano yo entiendo pero después vemos y le aplicamos el vamos a decir le aplicamos la dosis humana y bueno a mí me criticaron yo también a mí me la hicieron yo también pero Jesús dijo si uno te pide que le acompañes una milla ve dos si te pide la capa ¿qué dice? se la tenés que dar si te ofenden tenés que ponerla si te pegan acá ponela otra mejilla claro pero en un mundo hedonista con todos los derechos humanos eso no va y eso es lo que mi alma todos los días necesito convertirla porque no crea que le pasa a usted también me pasa a mí que sería mi propia justicia ¿o no? pero estos hermanos no se dan cuenta nunca te dijiste así no me saludan no me miran no me aman si nosotros nos fuimos llamados a conocer el rostro de tu hermano fuimos llamados a conocer el rostro de nuestro Dios ¿amén? entonces qué importante eso ¿no? porque él volviéndose dijo a Pedro quítate delante de mí no le dijo Pedrito si yo le digo eso a un hermano que se enoja no viene más a la reunión no quiere decir que se estaba moviendo por principios que no eran eternos segundo cuando nosotros miramos desde esta perspectiva tenemos empezamos a tener una perspectiva natural dice el versículo 23 porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella es semejante al hombre que considera que considera en un espejo su rostro natural primero se vuelve un engañador segundo comienza a tener una perspectiva natural de su vida entonces ya no importa que vaya a una iglesia no importa que sea evangélico o católico no importa que sea pastor o predicador no pasa por lo que cree pasa porque todo en su vida se vuelve natural por eso una palabra oída a tiempo hace que nuestra vida no sea natural porque eso fue lo que produjo el pecado casi que tendríamos que decir hoy que queremos vivir una vida natural en Dios nosotros para que usted entienda lo que es de Dios decimos sobrenatural pero Dios no tiene sobrenatural Dios tiene una naturaleza divina nosotros para entender Dios me sanó hizo algo sobrenatural pero Dios es en su naturaleza divina o sea que Dios debe volver a gobernar la naturaleza de él en nosotros no sé si lo entiende porque dice porque si él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida entonces nosotros tenemos que ver que este hombre consideraba su rostro natural la palabra griega es katanoeo que traducida es considerar no es pues una mera mirada rápida sino una contemplación fija pero después de considerarse dice en el espejo al tornarse y al salir enseguida se olvida de la impresión que se había dejado y por consiguiente no toma pasos para mejorar o corregir porque todo lo ve desde un plano natural los espejos antiguos eran de metal no eran de vidrio la palabra griega para decir espejo era esoptron que aparece solamente aquí es cuando nosotros vivimos de acuerdo a una naturaleza entonces primero cuando nosotros vivimos una vida natural nos olvidamos de lo que vimos en el espejo aunque todos tenemos todavía un espejo en nuestra casa porque cada día nos olvidamos como éramos si o no por eso usted cada día que hace el espejo va y se aunque te dijeron que gordo que está me olvidé entonces me miro pero eso es un espejo es un espejo ahora la mente natural la mente natural es la mente del primer Adán por eso todo lo naturalizamos una de las cosas que ha hecho esta generación o en este tiempo es que todo se ha naturalizado podemos ver una muerte estar comiendo un rico asado y ver a un tipo que lo están metiendo matando aunque te dice este video contiene escenas de violencia entonces ya la muerte la mentira desde el espejo natural todo lo ve así y olvida y olvida la verdad entonces la mente sirve para las la mente natural sirve para las cosas naturales el problema es que cuando esta mente quiere entrometerse en las cosas divinas y invade un ámbito de apuesta y podríamos decir opuesta de naturaleza y de la realidad y hace lo que hace esta mente natural por eso yo comencé diciendo desechar la inmundicia y la malicia porque corrompe contamina tuerce pervierte todo lo que oiga todo lo que lea y todo lo que tenga que ver acerca de él pervierte tuerce corrompe cuando usted aborda desde una mente natural porque la guerra hermano te voy a decir no es contra vos la guerra es contra la expresión de su hijo que está en tu vida no está nosotros agarramos se me quemó la heladera el diablo me está queriendo arruinar la heladera no si el diablo ni sabe si el diablo ni sabe que tenés heladera y te voy a decir algo más ni Dios sabe que tenés heladera lo único que Dios sabe es que tenés a su hijo ni nada por eso tenemos que salir nosotros de estos escenarios donde yo soy lo más importante hablamos Dios tiene una palabra tengo una palabra de Dios y todo tiene que ver conmigo y Pascua no es un mensaje alusivo que tiene que ver conmigo tiene que ver con a ver que Dios me va a hablar hoy tengo una palabra para mí tengo una palabra yo tengo un montón de hermanos acá va ya no son hermanos que Dios le había dado palabra uno iba a Polonia el otro iba a África el otro si nombré algún país que a usted le gusta es pura casualidad que el otro iba allá y ¿dónde están ahora? porque tenía una palabra que emocional que un día vieron la bandera que se yo de Bélgica Dios me llama Bélgica eso duró lo que dura un pelado a la nieve porque desde la mente natural ¿qué hace usted? yo ayer se reía la peluquera ayer porque mi mente es muy olvidadiza entonces Adela me dice ya estoy lista ¿en dónde está? ¿en dónde voy a estar? ¿dónde me dejaste? ah en la peluquería bueno ya voy y la peluquera se reía y ese su marido sí, sí se olvida esa es nuestra mente natural y esos son olvidos frecuentes no son graves depende del lado que lo mire no son graves pero hay otra pero hay otra que nos olvidamos de una verdad porque una mente natural no tiene la capacidad de estar atenta a la ley a la verdad ¿se da cuenta? nuestra naturaleza diga nuestra naturaleza humana ignora y es contraria al propósito de Dios es contrario a toda la creación que tenemos en el Señor incluyendo decíla que está incluyéndote ¿amén? por eso nosotros tenemos tres cosas imaginación intuición y emociones esa es podríamos decir viste yo tengo que traje de Noruega traje un cuando hago los asados si alguna vez quiere compre la carne yo lo hago entonces tengo un cosito que le meto ahí oh dice ¿qué le pusiste? nosotros tenemos muchos de esos aditivos que le metemos a la palabra de Dios para que suene sabrosa pero los profetas hacían así yo decía Ezequiel yo comí tu palabra me fue dado el rollo y lo comí y fue primeramente amargo pero luego fue dulce como la miel entonces en la antigüedad los chicos ¿saben qué hacían? le hacían comer el rollo le daban un rollo lo llenaban de miel y se lo hacían comer y usted dice es simbólico pero cargaba una sustancia que era la verdad entonces usted en su casa no, es que ¿qué le va a decir a mi nene? ¿quién le pone el cascabel al gato? entonces con nuestra naturaleza humana naturalizamos todo ya se le va a pasar ya se le va a pasar ya no se le pasa mal y después cuando tiene 15 años yo no hago eso yo voy a hacer lo que yo quiero ¿no es cierto? porque fuimos muy suavecitos ¿no es cierto? y dejamos saber que la palabra a veces amarga pero va a traer libertad y esa es la palabra que se va implantando y luego va a ser ¿sabe cuándo es dulce? cuando dice tenías razón mamá tenías razón el Señor tenía razón y fue dulce como la miel ¿amén? no me quiero ir del tema entonces tenemos que ver la imaginación la palabra imaginación es la facultad humana para representar mentalmente un suceso historias o imágenes de cosas que no existen en realidad o que son o fueron reales pero no están presentes estimular y tenemos esta palabra hoy hay muchas cosas estimular a la imaginación dejar volar la imaginación nosotros no trabajamos con imaginación humana trabajamos con la exactitud de la palabra de la verdad Dios es exacto Dios no miente Él es verdad nosotros dejamos por eso cuando usted lee las cartas apostólicas dice vuestra fe sea sin fingimiento vuestro amor sea sin fingimiento ¿por qué? porque en Grecia en todos los lugares Filipo en todos los lugares ciudades griegas estaba llena que no me sale la palabra ahora de teatros pequeños teatros y había teatros había teatros por todos lados entonces Pablo rescata esta palabra del teatro y le dice nosotros no teatralizamos la fe no fingimos una vida caminamos en la realidad de Dios sea que vivamos sea que muramos somos del Señor por causa de Él vamos a sufrir cárceles nos van a perseguir no vamos a teatralizar la carta a los hebreos es una carta que no se sabe quién la escribió puede ser Pablo Santiago hasta algunos dicen que es Esteban no se sabe quién la escribió vamos a quedarnos ahí podemos decir que es Luca otro puede decir que es Pablo fue escrita se cree porque dice a los hermanos de Roma te saludan al final pero fue una carta escrita en persecución y es una carta que está diciendo hermanos nosotros no somos de los que volvemos atrás ¿por qué? porque al frente tenían la sinagoga y muchos hermanos cuando venía la presión de Roma volvían atrás ¿por qué? porque el judaísmo era una religión registrada y la cristiandad vamos a ponernos en términos nuestros una religión para ponerlo así ilegal entonces los perseguían entonces muchos hermanos volvían atrás ¿por qué? porque si permanecían el señor le perseguían al nene en el colegio le hacían bullying le burlaban los querían matar los carcelaban esto y lo otro y el imperio los oprimía entonces dice nosotros no somos de los que volvemos atrás ¿no es cierto? no somos los que nos deslizamos porque si los ángeles se volvieron atrás y recibieron un justo castigo ¿cómo nosotros descuidaremos una salvación tan grande? usted lea la carta con esa mente Cristo es superior a todos más que Moisés más que los ángeles la superioridad de él estamos en un mejor pacto en mejores promesas en un mejor sacerdocio todo es mejor ¿qué haces ahí enfrente? matando cordero solo para darle el gusto a un sistema por eso cuando el hombre entra en la ecuación dos por dos no es cuatro ¿o no? por eso usted yo lo veo a los doctores un médico está 10, 11 años para recibirse porque el cuerpo humano hermano no es difícil es complejo la palabra de Dios es exacta pero también tiene su complejidad usted no puede agarrar versículos es Jack el destripador agarra un texto por acá y otro texto por allá y lo junta y dice ah funciona no es así no estamos acá y vuelvo a repetir no estamos en un culto elusivo de Pascua él es nuestra Pascua los 365 días del año él resucitó él venció la muerte él venció todo no pongas care santo diga el espejo el espejo de lo natural diga el espejo de lo natural decía que está lo produce olvido no es el mismo olvido de esa gente que cuando usted le presta plata le agarra amnesia se olvida pero no es otra cosa imaginación intuición la intuición es la intervención sin la razón es la habilidad para conocer comprender o percibir algo de manera clara o inmediata sin la intervención de la razón nosotros no caminamos por intuición caminamos por una palabra de verdad y tercero las emociones y esto es lo que ha hecho mucho daño eso del dicho al hecho porque las emociones están hermano yo siento escuchó por ahí yo siento del señor bueno hay que agarrarlo el hermano cuando siente del señor porque al otro día siente de él después tiene el sentir del suegro el sentir del novio el sentir del amante el sentir del amante el sentir del otro y hay sentires por todos lados haya pues en vosotros dice Pablo el sentir que hubo en Cristo por eso los chicos cuando van a jugar al fútbol dicen estoy hecho un Messi el otro dice un Maradona ¿no es cierto? no es el sentir no es tener la mente de Messi es tener la mente de Cristo por eso cuando usted vive la vida en Cristo yo cuando iba a jugar al fútbol siempre me sentía riquelme porque me ponían el 10 acá en la espalda y yo me sentía pero en perros cuando ¿no es cierto? usted tiene y ese es el sentir usted se imagina pero usted tiene que tener cada día el sentir de Cristo para que el sentir suyo quede aplastado si usted lee el sentir de Cristo dice que él se despojó se vació de todos los fueros que tenía vino y habitó entre nosotros dice fue humillado tomó forma de siervo imagínese un hermano tomar forma de siervo tres años en iglesia y no te levanta una silla ve un papel tirado ni siquiera lo alza porque yo ya estoy en otra categoría yo no trabajo más con los niños porque yo crecí ahora trabajo con los grandes no porque son todas las categorías que el hombre empieza yo tengo cuatro años de estar acá en la iglesia ojo no yo hermano la antigüedad eso anda para el ejército anda para el banco anda para el hospital que trabaja eso no te sirve no tenés antigüedad cada día tu alma tiene que ser llevadita al señor no porque yo soy diácono y el otro dijo yo soy diablócono no 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 hermano el servicio es todos los días no el tipo se va no te levanta una silla eso es lo mínimo no te visita nadie no te visita un huérfano una viuda no te va a ver un enfermo porque hay que decir a mí nadie me dijo nada entonces cuando nos bajamos del escenario nosotros que te tienen que mandar así por whatsapp que te llega así con muchos corazoncitos muchos ojitos de corazones como me ama ese hermano entonces si lo voy a hacer no estamos parados en tu hacer estamos equipados en el hacer de su hijo y es el amor que nos constriñe es el amor que nos gobierna se da cuenta el retraso que tiene la iglesia se da cuenta el otro día fueron los chicos de Interaclub el presidente 16 años se reúnen para ver que pueden hacer para mejorar esa es de la mente adámica que debería ser desde la mente de Cristo no hay que convocarlo a una asamblea al hermano que tiene que venir con todo el desodorante con la camisa bien planchada las últimas zapatillas que se compró y se sienta ahí con el nuevo mate y la yerba carísima y te sirven montañita y el tipo cree que con eso es servir al Señor así vive la gente no me importa nada a mí por eso yo importo mentira por eso tengo que decirte así usted tiene que desechar la mentira la malicia la abundancia de maldad porque eso es lo que hemos importado lo mismo del sistema no me importa nada y somos uno de esa barra brava que va a los asilos de ancianos por cuatro días loco que vamos a vivir salud dinero y amor y el viejo lo mira y dice salud no tengo dinero menos y amor tampoco ¿qué está cantando Willy? bueno algo alusivo para que usted se entusiasme sino nuestra vida fue planeada desde la eternidad fuimos escogidos por su eternidad entonces ser hermano quiero entender que el que mira por eso es importante dice que el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad que bueno este versículo 25 más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor diga hacedor hacedor ¿de qué? mire lo que dice ahí de la obra no tu obra de la obra de su hijo en la cruz voy a ponerlo así este diga será tres veces feliz bienaventurado en lo que hace entonces nosotros primeramente debemos estar expuestos a esa verdad yo no descubro nada a través del análisis solamente tenemos una buena bioquímica que le va a hacer un buen análisis sino usted va a descubrir a través de la entrega él cada día nos manda a buscar sabiduría y entendimiento que viene por medio de su verdad por medio de su voluntad no descubro nada por el análisis a lo mejor por un análisis usted va a descubrir que tiene colesterol alto y eso en el mundo no es natural pero cuando usted descubre al Señor por medio de su entrega de rendirse adoración no es cantar no es cantar así no adoración es entrega es rendirse es someterse al gobierno del Señor hermanos vamos a adorar y salen todos cantando vamos a adorar vamos a rendirnos vamos a despojarnos del yo vamos a a crucificar nuestra carne vamos a dejar nuestros deseos voy a dejar en mi voy a cantar para que no no es morir cada día entregarme en un altar de un sacrificio vivo santo agradable que ese es vuestro culto racional vuestro culto pensado que sale sirve para Dios no es cantar esas melodías suaves es morir por eso la capacidad de oír viene por la diga la capacidad de oír viene por la viene por la exposición a su palabra no es escuchar la escritura es oír al Señor lo que Santiago nos dice es que no seamos olvidadizos de qué de qué no me tengo que olvidar de qué de la ley diga la ley de la libertad entonces cuando nosotros vamos entendiendo esta ley de la libertad de nuestra vida nos vamos realmente fortaleciendo y vamos permaneciendo en esta verdad que cada día se va revelando a nosotros porque el espejo de lo natural produce nuestra vida olvido pero acá hay tres cosas el que mira diga atentamente aquel que persevera aquel que no es olvidado de eso sino hacedor de la obra por eso cuando nosotros vivimos atento a su voluntad diga atento a su voluntad a su palabra y perseveramos en ello vamos a hacer todo lo que Dios nos ha enviado a hacer aunque vivamos días de incertidumbre de tanto dolor estamos atentos a la ley de esta libertad que es en Cristo a la ley de esta vida y es lo que vamos a estar atentos más allá de que el contexto sea todo lo que viva alrededor nuestro sin embargo dice va a ser bien aventurado en todo lo que que lo que oye sino también todo lo que hace entonces primero para terminar debía decir la libertad de Dios siempre es una libertad bajo dependencia diga la libertad de Dios es una libertad que siempre está bajo dependencia cuando eso sucede la vida del espíritu en nosotros se desata empiezan a suceder cosas gloriosas por medio de su espíritu la libertad del espíritu viene a quitar en nuestra vida todos los tropiezos que podamos tener en el propósito pero nos deja atados para que caminemos al propósito escuchen esto cuando Jesús le dijo eso a Pedro él pudo ver que vio los tropiezos pero quedó Jesús voy a decirlo así estaba atado a otra verdad a una verdad de quien del padre él tenía una libertad que era altamente dependiente del padre no es un libertinaje porque usted lo ve a Jesús diciendo yo no puedo hacer nada que no he visto hacer a mi padre ¿no es cierto? si esto lo llevamos a nuestros hogares ¿cómo necesitamos ser fieles representantes de Dios en la tierra? ¿cuánto hace que tu hijo no te ve orar? ¿cuánto hace que tu hijo no te ve con las escrituras? yo no puedo hacer nada que no he visto hacer a mi padre ya sé muchos de sus padres no son creyentes pero usted como hijo muéstreselo al padre entonces ¿qué estás haciendo hijo? estoy escuchando y viendo la palabra sí ya sé que la estás viendo pero ¿cómo la escuchás? ¿estoy escuchando? Dios me está hablando a mi entonces ¿cuánto necesitamos volver esas cosas simples pero básicas fundamentales para la edificación del hogar? Jesús vivió en una libertad que no le permitía hacer lo que quería y no era ese es que le impedía no esa esa opresión del padre sino esa libertad de tener a mi hijo por eso cuando usted lee la biblia es compleja porque dice el amor de Dios nos obliga y usted con la mente natural ¿cómo Dios me obliga? el amor de Dios nos constriñe hay de mí si no evangelizar no es una imposición externa de como te dijo la nutricionista tenés que dejar de comer carne y cada vez que te ponen carne y mirás la nutricionista te dijo el diablo pero bueno no es una imposición humana porque las imposiciones humanas diga las imposiciones humanas generan rebeldía o usted no se volvió más rebelde el día que su padre golpeara acá se hace lo que yo digo pum y los platos volaron arriba y usted dijo como dijo así dejalo que grite ahora pero llegará un tiempo que yo voy a hacer lo que quiero porque las imposiciones humanas generan mentes rebeldes usted no sabe toda la rebeldía que todavía hay en nosotros cuando usted escucha una palabra de verdad que se cree que es fácil porque él es pastor porque encima le pagan para ser pastor y el otro que la ve fácil porque está lleno coneguita y aquel si bueno claro que se casa con una mujer que es tan buena la mía mira lo que me tocó mira el marido que tengo yo que se ponga mi zapato ¿sabe cuándo conocieron más que David era el rey? David y Cristo tienen una cierta tipología ¿sabe cuándo vieron a David? cuando estaba en la cueva de Adulam ¿con quién estaba en la cueva de Adulam? con los depresivos con los endeudados con los miserables todos los que saben de aquellos viejos como yo la ley 1050 que quedaron hasta acá con las deudas ahí estaban todos los depresivos que la inflación que los habían echado del trabajo en la cueva de Adulam ¿y sabe quién vino a verlo a la cueva de Adulam? dígame quién la familia la familia a veces no cree cuando vos prosperás pero cree cuando en medio de los padecimientos tus labios confiesan el nombre del Señor y la familia lo fue a ver a David que estaba ahí y de eso armó un ejército de 400 valientes de David porque vieron algo en David Jesús también estuvo sepultado tres días y cuando salió de la tumba resucitó y nos resucitó a nosotros nos sacó de la muerte de la esclavitud del pecado y nos metió en la esclavitud de su hijo por eso Pablo dice somos prisioneros y esclavos de Cristo ¿me va cachando? entonces cuando te ven no es cuando todo te sonríe con una sonrisa no, no a veces cuando estás ahí en la cueva escondido vienen tus familiares tus hijos los que no creen y te vieron llorar pero tus labios confiesan su nombre y a veces ni tus labios confiesan su nombre tu expresión y tus gestos hablan de que estás crucificado sepultado sepultado con Cristo y resucitado en él usted camina en el poder de la resurrección ¿sabe qué es poder? es poder hacer lo que el viejo hombre la naturaleza adámica y caída no podía hacer hoy caminamos en la naturaleza divina que es poder hacer hacedor de esa palabra que está en mí que la intuición la emoción y la y la inteligencia artificial Dios nos ha llamado la inteligencia espiritual la traducción de libertad es sumisión correcta la palabra sumisión es la palabra que nos liga a la libertad una persona libre diga una persona libre es sumisa es sumisa a las autoridades del Señor es sumisa y sumisa no tiene que ver con gente tonta idiota con gente no pensante con mente estúpida boba tiene que ver con una naturaleza porque en la naturaleza de la mente adámica ser sumiso es ser tonto es ser bobo anda para allá bobo anda allá para allá no no caminar en la verdadera libertad de Cristo es caminar en una mente sumisa el autor el consumador de la fe aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar la vida en el Señor es una vida sumisa y dependiente de él no ser un obsecuente como hay mucha gente en todos los ámbitos en los religiosos políticos gente obsecuente solamente para fingir y tener un puesto pero Dios no te llamó a ser obsecuente con esta generación Dios te llamó a caminar en la libertad con que Cristo te hizo libre y no te vuelvas a esclavizar en la ley de los hombres que la respete que la respete y que te sometas te sometas pero usted fue llamado a caminar en la libertad que es sumisa y correcta a la voluntad del Padre no es como usted dice una vez vino un vecino y me dijo che Gaby vos sabés que podríamos hacer algo está caro el canal y me dice podríamos hacer algo che yo vos te nos colgamos los dos la religión no me lo permite claro nosotros ponemos eso la religión no no es vivir en la voluntad de Dios vivir en el amor de Dios significa que hay cosas en nuestra vida que no tranzamos la mente de Cristo es esa la mente natural naturaliza todo por eso las personas que han sido libres en el Señor por el Espíritu son naturalmente diga son naturalmente sumisas voy a decir otra palabra que le va a doler son gobernables ¿a qué le hace parecer? gobernador tu mujer te gobierna no, no, no no es eso hoy tenemos una mente de doble sentido esa libertad diga conmigo esa libertad es la que nos lleva a la perfección por eso para terminar nosotros tenemos que mirarnos en el espejo correcto no en el espejo que trae olvido el espejo que nos lleva al engaño el espejo que está lleno de conceptos humanos sino llevarnos al verdadero espejo que es Cristo dice segunda de Corintios si lo podés poner no lo tengo acá 3.17 al 18 entonces tenemos que entender que debemos si nosotros hemos resucitado y tenemos una vida en el Señor quiere decir que se nos ha salido un velo porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad siguiente por tanto nosotros todos digan nosotros todos por eso esto no es individual es corporativo por eso nos esperamos hasta que todos lleguemos al conocimiento nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados diga somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por que el Espíritu del Señor déjalo ahí no lo saques entonces no se gasta el televisor por dejarlo entonces nosotros tenemos que saber que nadie es libre sin una revelación en nuestra vida de lo que es la obediencia al Señor el escritor a los gálatas decía permanezcan libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre por eso la rebelión en nuestra vida crea esclavos crea esclavos la próxima esclavitud de un ser humano muchas veces es su propia rebelión es esclavo de la rebelión la rebelión es el espejo de un esclavo mientras que la obediencia es la reacción de un hijo libre la obediencia es la reacción de una persona que vive en libertad porque los hijos libres saben como se vive en la casa del padre por eso cuando nos miramos en el espejo correcto dice la palabra somos transformados somos transformados pero dice que debemos mirar atentamente por tanto todos mirando a todos a cara descubierta como en un espejo que miramos en que te estás mirando por eso usted lo que más debe admirar no es una persona es admirar al Señor si vos te miras en tus propios logros en tus propias cosas vas a caer en vanidad para eso usted lea todo el libro de Eclesiastes y dice el escritor el hombre que Dios le había dado mucha sabiduría y dijo todo es vanidad probé sexo probé dinero probé tener todo tuve todo lo que quería fue el hombre más rico sobre la tierra se hacía traer hielo de las montañas para enfriar para las fiestas así enfriaba las bebidas tenía caballos dinero y probé todo todo es vanidad no sirve de nada lee el libro Eclesiastes con ese entendimiento y va a darse cuenta que todo ya fue probado no lo tiene que probar usted y creía que él vivía en la máxima libertad mil mujeres tuvo mira si sabía de sexo era el sexólogo más poderoso que había sobre la tierra Salomón pero entendí que eso no es todo no me llena veía una mujer cada tres años o más lleno de riquezas lleno de lo que quería y todo es vanidad todo es vacío nada me llena lo único que me completa es Dios entonces nosotros cuando nos miramos en los espejos humanos y de las cosas de este mundo somos debilitados olvidadizos nos volvemos vanidosos orgullosos pero cuando nos miramos en el perfecto amor de Dios en la ley de Cristo la ley de Cristo va a reflejar una imagen una imagen no es mi imagen es la imagen es la imagen del Cristo crucificado del resucitado el que vive el que la muerte no lo pudo tener el que venció por eso vamos a vivir para terminar una acá yo lo que veo fíjese somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen ¿qué ve acá? no solamente ve que va a ir de culto algunos creen que ir de gloria en gloria es tener culto todos los días vamos de gloria en gloria el sábado tuvimos una reunión va la gloria y el domingo y el lunes ah otra cosa el lunes ahí tuve que luchar con los bancos el martes luché con mi suegra el miércoles luché con mis hijos no 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 acá dice vamos de gloria en gloria para que la misma imagen que es Cristo en nosotros es la que va a llevar a una vida transformada cuando vemos la gloria del Señor cuando miramos atentamente su ley somos transformados ¿en qué? en esa gloria al hacer lo que la ley lo que la palabra nos envía a hacer nos manda a hacer por eso vivimos una transformación continua de nuestro ser en el ser como Él es es una transformación continua es una medida de verdad que cada día nos va llevando a que seamos transformados a que nuestra alma sea convertida a que nuestra alma no caiga en esa mente olvidadiza sino esa ley que nos vuelve cada día más dependiente que nos gozamos de esa dependencia que nos gozamos de estar en Él y de disfrutar yo digo todo esto y no lo digo porque yo me vea superado sino que también estoy en esa palabra de procurar vivir esta realidad cada día de morir cada día el yo para dejar que Él crezca en mí por eso hermanos la resurrección para terminar es una promesa segura y sabemos que nosotros estamos entrando en eso vivimos en esta vida de resurrección por eso que bueno que vamos experimentando esa transformación esa transformación voy a pedir a Ezequiel que venga esa transformación en nuestra vida somos transformados somos totalmente liberados y esa transformación no es que vamos a cantar mejor que vamos a leer más la Biblia que si no es que cada día estamos tomando la imagen del resucitado la imagen somos la representación del Señor en esta tierra y lo expresamos a Él ¿qué es lo que espera este mundo? que la Iglesia exprese una medida de verdad no una medida de religión no una medida de escritura ¿usted sabe todos los intendentes que tienen Biblia? hasta vecinos tienen Biblia si usted va a un hotel y abre el cajón lo primero que saca es una Biblia porque hay Biblia por todos lados y nosotros creíamos que poniendo Biblia por todos lados pongamos Biblia por todos lados pongamos Biblia en todos lados todo es igual ahora la tenemos en el teléfono la tenemos en el iPad la tenemos en la computadora la tenemos en todos lados la tenemos Biblia por todos lados ese no es el problema de tener Biblia el problema es tener la palabra encarnada no porque mi hijo aprende la Biblia de memoria no es de memoria no es por el oír es por revelación no es de boca a oreja es por revelación es como cuando usted va a la escuela estudia memoria imagínese que si mañana el doctor lo tiene que operar del apéndice y viene con una cantidad de libros así Lucas se ríe ¿cómo operar de apendicitis? paso uno usted lo vea al doctor que está y usted lo mira ya lo tiene adentro tiene metido en su background en su vida ya tiene metido todo eso no es como como siempre digo que dijo Ringo Bonavena la experiencia es el peine que te dan para cuando quedas pelado wow que he dicho no está hablando de su experiencia sino habla de un conocimiento que después también lo llevó por la experiencia y la práctica la iglesia hoy anda con la Biblia no tengo mamá de la Biblia y está bien que la lea pero cuánto de esa verdad se encarnó en mí y es la que yo me transformó en la ley de la libertad voy a decirlo así el espíritu de vida que me da testimonio a mí si pero tenías que perdonar no a mí nadie me dijo nada el espíritu seguro que ya te habló pero como estoy no mirando atentamente en la ley de la libertad estoy mirando en la ley de la alma de mi carne de mis deseos de mis derechos humanos entonces no hago nada del dicho al hecho hay un tropiezo y ese tropiezo soy yo porque en la ley de la libertad del dicho al hecho hay una O obediencia que aligera el camino que allana el camino y que hace que las cosas que el Señor dijo se transformen en una realidad en nuestros días no en la imaginación no en la intuición y no gobernadas por el yo siento sino por una verdad que se transformó en nuestra realidad alguno será una medida más fuerte el otro será más tenue pero es la realidad que estamos viviendo y eso se trata no se trata de que sea todos tienen que ser como yo y todos tienen que ser como usted tienen que ser como Él ha determinado que va a ser en tu vida pero si estás caminando en esa ley en esa libertad en esa sumisión te puedo asegurar que tu expresión será la imagen como por el Espíritu del Señor no será la tuya será Cristo encarnado y manifestado a través de la verdad te la hicieron me la hicieron pero que apareció mi imagen o la de Él esta ayer a la noche mientras predicaba ya recibía una mala noticia no le vaya a preguntar porque no le va a decir cosas de la familia pero que aparece después de ahí tenés que ir a ministrar que aparece aparece tu imagen tu derecho humano o aparece la imagen del resucitado en vos que aparece en estos días el huevo de Pascua como hacerlo o que aparece la imagen del resucitado porque si habéis resucitado no es que vas a buscar las cosas de arriba es el cielo el cielo no es el cielo que usted ve ¿sabe cuál es el cielo? es Cristo porque Él trajo mire lo que dice ahí manifestando la realidad del cielo en la tierra usted fue creado para habitar en la tierra usted es terrícola pero Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros usted va a traer el cielo o su casa es el cielo o mi casa es el infierno y no ponga el infierno que usted vuela los platos ¿sabe qué es el infierno? ¿sabe qué es el infierno? es que todavía sigue operando el príncipe de la mentira sus conceptos sus emociones mis intuiciones mis imaginaciones pero cuando comienza la verdad quiere decir que a veces vamos a llorar que a veces vamos a discutir que a veces no vamos a tener el mismo criterio pero ¿sabe qué? el Espíritu Santo nos va a convencer y va a traer convicción y va a traer el criterio del hijo el pensamiento del más grande y nos vamos a despojar de los yo para que sea él crucificados juntamente con Cristo sepultados y resucitados en la verdad si pues habéis resucitado porque si todavía no resucitaste quiere decir que todavía estás en el viejo Adán y el viejo Adán es un alma viviente esto es básico pero es muy fuerte o estoy en el alma viviente o estoy en el espíritu vivificante que es Cristo yo sé que acá salen globitos derechos propios derechos humanos derechos 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 muérete sepultalo para que resucite o traemos la imagen del viejo o traemos la imagen del nuevo hombre no estoy hablando de tu cuerpo no estoy hablando de tu cara estoy hablando de una imagen espíritu de su hijo sabe que necesita esta ciudad sabe lo que necesita que nosotros expresemos la palabra eterna no la Biblia porque a veces nosotros lo único que tenemos para la gente visto usted le dice porque la Biblia dice ya te cerraron todas las ventanas pero si vos sos la carta leída de Dios para esta generación realmente la gente va a recibir por eso me encanta ver a David las familias fueron a verlo cuando estaba vestido en silicio así se vestían todo todo bien pero sabe que no era la expresión de David era la expresión de Dios en esa en esa cueva de Adulán cuál es la expresión en tu cueva en tu casa es un infierno de mentira de engaño o es la verdad porque dice que ellos se olvidan se engañan a sí mismo por eso usted necesita muchas veces una palabra que lo haga volver a decir porque a veces yo estoy engañado por mis propios pensamientos porque la mente humana el espejo de tus conceptos y de tus ideas es olvidadizo pero la palabra de Dios es eterna y nos hará recordar todos los días nos dará testimonio todos los días nos llevará a que cada día podamos vivir en él y seamos la expresión de una realidad algunos tienen una medida otros tendrán otra pero siempre será la misma medida que es Cristo ¿sabe por qué Francisca está viva? porque tiene una medida claro que ella toma la teta pero tiene una medida yo digo ella sabe cuando se termina tiene una medida de leche si fuera una medida de leche de nido cuando nosotros criábamos los chicos venía el tarrito venía dentro con una medida esa es una medida que usted le daba dos o tres nosotros igual la medida no es la cantidad sino es no es cuantitativa es la calidad eterna en mí que se va forjando si usted le pregunta a un panadero ¿con cuánto hace una bolsa de cinco kilos el pan de cincuenta con una medida de levadura esa medida de levadura leuda toda la masa esa medida en tu vida es verdad no es cuantitativa sino es eterna esa medida que es Cristo en mí se está formando y va a seguir creciendo y va a seguir expresando como dice acá la misma imagen como por el espíritu no es por usted es como como a mí me gusta decir como como por el espíritu del Señor así que quiero invitarte en esta mañana de resurrección a que dejes a los muertos que entierna a los muertos y ve tú y anuncia el reino quien te gobierna los muertos siempre van a tener alguien que los tenga pero tú iglesia ve y anuncia el reino anuncia el reino y el gobierno del Señor anuncia la resurrección que en él todo ha sido cambiada póngase de pie no quiero seguir porque puedo estar hasta las 3 de la tarde pero vamos a orar gracias